El bar, restaurante de robots, es una cosa que no puedes dejar pasar a tu viaje a Tokio. Es una atracción principal que a todo mundo vuelve loco, así que prepara tu cámara, prepara tu celular, porque va a ser foto tras foto. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, GO! Welcome to Rediction Restaurant. We hope you have a wonderful time. Are you ready? Thank you, enjoy the show. ¡Vamos! ¡Vamos! No olvides suscribirte, yo soy Kenna, ¡Adiós!